Azteca San Francisco presenta los eventos comunitarios de tu ciudad. El 18 y 19 de septiembre en Premier Nissan de San José llega la Feria de Seguridad y Salud de Niños. La organización Keeping Kids Safe estará tomando huellas digitales y fotos de los niños gratis. También habrán muchas actividades para todos los niños. El viernes 18 será de 3 a 7 pm y el sábado de 10 am a 4 pm. Para más información llama al número en tu pantalla. ¡Gracias!